Un poquito tarde reinas pero vamos a empezar con los maquillajes de Halloween les quiero hacer maquillajes fáciles que cualquiera de ustedes lo pueda recrear porque siento que o la mayoría de mis amigas o la mayoría de gente que conozco no es como que tan experta en el maquillaje y se quieren ver bien ese día es como que wey es que todo está muy complicado entonces yo les quiero traer ideas padres pero fáciles y el de hoy se me hace súper bonito nos vamos a convertir en un personaje del mundo de Tim Burton que se me hace como que muy lindos y están muy fáciles entonces vamos a empezar voy a aplicar una base un poco más clarita que mi tono de piel estoy utilizando la de Chiclam esta es la Skinfinite en el tono Chantilly y no la quiero como de una cobertura tan pesada se tiene que ver con me cayó mi celular se tiene que ver como si así fuera nuestra piel la voy a empezar a difuminar por todo mi rostro estoy utilizando la esponjita de Bisú y si se pueden dar cuenta si se ve como que más más clarita vean pero es muy poquito es como un tono más clarita tampoco se pasen ok no se vayan a poner de que bien blancas blancas o sea leve leve con un corrector muy claro estoy utilizando este de Too Faced en el tono Cloud vamos a aplicar un poquito no tanto solamente para darle como que más luz al rostro y no tanto aquí porque nos tenemos que ver ojerosas entonces si tienes ojeras no te preocupes te van a servir vamos a hacer el contorno yo voy a estar utilizando este de Chiclam en el tono Camel Sweat que es un tono bastante oscurito y voy a tratar de utilizar una brocha algo planita miren ahorita se las enseño yo voy a estar utilizando esta brochita que está algo chiquita y espero que me va a funcionar perfecto para hacer como que el trazo tenemos que marcarnos aquí y vernos como un poquito calabéricas ok vamos yo me voy a morder para tomarlo de guía tampoco tan tan marcado creo que me quedó más marcado este lado ¿no? y lo vamos a empezar a difuminar algo así que quede como que marcadito pero también difuminado tono más grisáceo este también es de Chiclam en el tono Soft Tan vamos a contornear la nariz pero este sí es de que un tono gris y ahorita lo voy a dar un poquito también hacia los contornos es que este está como que más leve y quería que me quedara marcado entonces por eso primero lo hice con un cafecito y después le vamos a poner el tono gris vamos a contornear aquí ven aquí un poquito más y aquí que se vea más grisáceo pero como este les digo no tiene como que tanta cobertura por eso puse primero el otro tono no se preocupen difuminamos vamos a empezar a difuminar un poquito la nariz lo voy a llevar hacia las cejas lo difuminamos tampoco que te quede tan tan difuminado aquí sí tiene que quedar algo más marcadito ¿ok? no pasa nada para que se me vea más delgada me limpie aquí con blanco y lo vamos a difuminar con mi esponjita así hacia abajo no con blanco con el mismo corrector pues y ahorita con sombra vamos a sellar ahí para que se vea como que más marcadito ¿ok? le difuminan con cuidadito para que se vea bien marcado y después quitamos el exceso de de producto un poquito aquí igual de este lado con la pura esquinita si no tienen de estas esponjitas que tienen como que esta parte así picudita lo pueden hacer con una brochita para que les quede como que más más bonito vamos a marcar la ojerita con este mismo tono y una brochita delgadita y la aplicamos así literal en su ojera en su misma ojera no se la hagan falsa o sea en su misma ojerita que todas tenemos si no tienes así de que tienes la piel perfecta pues sí es aquí en esta parte de aquí abajito de tus ojos lo enmarca súper bien y también lo vamos a aplicar aquí en la cuenca del ojo ya me estoy viendo como que muy muerta pero se ve súper lindo neta y está muy fácil o sea muy muy fácil un poquito de negro y una brochita como esta vamos a hacer como que picuditos nuestras fosas nasales esto es opcional pero yo siento que si le da como que el toque vamos a hacer la ceja tiene que quedarte algo así yo sé que se ve rara reina pero confía en el proceso vamos a peinarla primero antes que todo y yo te recomiendo que lo hagas con tu misma ceja o sea no es necesario que te la cubras ni nada si lo quieres hacer hazlo pero como te digo para que se vea que así eres tú este es tu personaje en base a tus facciones lo vas a hacer entonces no te preocupes por eso voy a tomar una sombra y la vamos a rellenar como normalmente la rellenamos aquí yo voy a fruncir un poquito mi ceño y en la parte de adelante voy a hacer como que más largo como este lado en base a como este fruncidito mi ceño como algo así y después lo desfruncen y también la vamos a hacer más larguita que bueno es que ya la tengo cortita pero si tú la tienes larga tu tamaño está bien pero como yo me saco el final de mi ceja si la voy a alargar un poquito más ahora con una sombra grisácea voy a repasar todo primero voy a difuminar poquito con una brochita limpia como esta para que no se me hagan parches y con otra brochita para difuminar voy a tomar una sombrita también grisácea y la vamos vamos a remarcar lo que hicimos pero aquí me voy a enfocar más en esta parte de adentro del ojo como aquí para darle mayor profundidad a esta parte si quieren también pueden utilizar una sombra como tipo color un poquito moradita ahorita ya le voy a poner un poquito vamos a ver si no la riego pero vamos a marcar súper bien esta parte de aquí del inicio aquí también lo vamos a marcar súper bien lo voy a meter un poquito aquí de moradillo así que no sé si pueden si alcancen a ver cómo se ve y también aquí arribita pero bien poquito tampoco quiero que se vea tan tan marcado como de morado voy a hacer un delineado recto y negro voy a utilizar el de prosa y algo así les tiene que quedar miren ya que delineamos la línea de agua con blanco vamos a aplicar en la línea de abajo del agua en la línea de tus pestañas inferiores negro una línea negra pero como hasta la mitad apliqué pestañas postizas y en la parte de abajo vamos a hacer unas pestañitas falsas a ver si me salen con delineador como si fueran unos piquitos hacia afuera uy beba si me salió y luego otro chiquito algo así vamos a agregar rimel en las pestañitas de abajo me está encantando este rollo se ve super lindo amiga se los prometo yo voy a utilizar este lápiz de ceja pero ustedes no utilicen un color pues que no sea de cejas bueno utilicen lo que quieran yo voy a utilizar este que es de Bisú y vamos a delinear los labios aquí en la esquinita vamos a sacar una como tipo curvita para hacernos el labio como que más larguito mejor utilicé este que es de Italia en el tono 1054 Mauve y voy a poner un poquito de este que es el tono de Covergirl pero un poquito nada más en las esquinitas y lo difumino puse un poquito de rojo los labios los pueden poner del color que ustedes quieran pero a mi me gusta y creo que me voy a poner una peluca negra porque siento que va más con el look vamos a ver como se ve estoy aplicando un poquito de polvo para matificar solamente así en las zonas claritas este es polvo traslúcido porque siento que si hace falta para que te dure el look me voy a enmarcar un poquito más porque siento que me veo muy pálida con el negro un poquito más aquí siempre ustedes tienen que ver en qué le van a dar los detalles finales pero me encanta no sé si está así desfrazarme porque me gustó mucho wow quiero hacer también el de la novia el que es azul ese lo amo les gustaría que lo hiciera cabe aclarar que mi peluca mi peluca estaba muy despeinada también me marqué un poquito aquí porque pues por el hecho de mi vestido que es así es un vestido negro es como que un disfraz fácil y bonito la peluca es opcional si tú quieres con tu cabellito así suelto lo puedes dejar yo porque pues para meterme más en el papel intenté arreglar diferente la peluca creo que sí se ve mejor ¿no chicas? es que la verdad es que mi peluca está en un muy mal estado si alguien sabe cómo la puedo arreglar déjenmelo en los comentarios ahorita me voy a quitar la peluca y también les voy a enseñar cómo se ve con el cabello normal para que se den una idea pero la neta me encanta o sea como que automáticamente me pongo así reinas este look está de mega más la neta espero que lo hagan porque la neta lo tienen que hacer está súper súper fácil y se ve súper bonitas se los prometo que se van a encantar o sea yo no puedo dejar de verme en el espejo ay no me siento otra persona pero una persona mala mala y mojigata así de no yo no hago nada pero yo hago todo así me siento ay no bebas qué falsa bebas estoy confundida no sé cómo me gusta más si con la peluca o así es que siento que así me gusta más no sé por qué yo siento que así me gusta más pero luego ya viendo los videos puedo decir no me gusta más el otro con el cabello negro con la peluca ustedes qué opinan cuál les gusta más a mí los dos no me gusta más Música